... Yo pienso que cuando los están mandando para allá... ...es porque hay una causa legal para enviarlos... ...donde están los niños mejor, es con sus padres, está claro... ...aquí qué hacen, de qué viven, qué se les va a dar... ...solos, qué difícil es, yo soy madre... ...yo no dejaré a mis hijos por ahí sueltos, eso está claro... ...ahora, que se hagan con las cosas de la ley como Dios manda... ...así porque si no, pero por las buenas sí. A ver, es que esto es un tema muy sensible y muy complicado... ...por una parte puedo estar de acuerdo, pero por otra no estoy de acuerdo... ...muy bien, son niños, hay que hacer algo con ellos... ...pues muy bien, a mí me parece estupendo que todo el mundo... ...fuera de la península esté dando su opinión... ...de lo que hay que hacer con los niños... ...pero mientras tanto, el problema lo tenemos aquí en Ceuta... ...a mí me parecería muy bien, que son 700, 800 niños... ...nosotros nos quedamos 100, y los otros 700 que nos monten en un barco... ...y los manden a la península y los repartan por toda España... ...es que no hay más, es que, o si no, ¿qué hacemos? ...porque los 800 niños, vosotros lo sabréis... ...no están precisamente en ningún centro, están deambulando por las calles... ...y también tenemos que pensar que nosotros también tenemos juventud aquí... ...yo tengo sobrinos jóvenes y se ha vuelto un poquito peligroso salir por las noches... ...es un tema muy sensible, es que, ¿qué quiere que te diga? Yo en el Facebook aquí, en Ceuta, veo que muchos padres... ...ponen la foto de sus hijos para buscarlos... ...entonces yo tampoco veo mal que lo lleven allí, con ellos... ...y la verdad, lo que me da mucho coraje es que digan... ...que en Ceuta están tirados en la calle porque no los atienden... ...lo que vemos en la calle es porque se han escapado... ...y no quieren estar en los centros. Que esto se tiene que haber hecho antes, se tiene que haber hecho antes... ...y no haber llegado a lo que ha llegado, porque la ciudad está perdida... ...está perdida, tanto en menores como en adultos... ...y esto se tiene que haber devuelto antes... ...y no haber esperado el tiempo que se ha esperado... ...ahora, lo que está haciendo ahora es el juzgado... ...lo llevan pre-mitado con la ONG, la ONG le están aconsejando... ...le están aconsejando a que hagan esto... ...para quedarse aquí, pedir asilo político, en fin... ...pero que la cuestión tenía que haberse hecho antes, no ahora. Es que la situación en la ciudad está complicada... ...he vuelto después de unos cuantos años... ...pero bueno, estoy al día por las noticias y demás... ...y pienso que se le debe dar una situación más tajante... ...el tema humanitario, por supuesto que está ahí... ...pero yo pienso que deben repatriarlos a un ritmo mayor... ...esto de que se paralice, no, porque la inseguridad es latente... ...se ve en el día a día y la gente que vive aquí... ...que vive aquí vive con miedo y creo que no... ...incluso para, bueno, para todo, para el día a día, turismo... ...y la inseguridad que hay en la ciudad, no... ...bueno, yo después de unos años que hace que no venía... ...se nota mucho, se nota y creo que la ciudad debe dar... ...una solución más contundente. ...hombre, yo opino que deberían de volver a sus casas... ...porque si son niños que verdaderamente... ...los han, como se ha oído por ahí... ...que los han cogido, los han metido en un autobús... ...y les han abierto la puerta y les han dicho... ...como si fuera una excursión a Ceuta... ...pues yo creo que los deberían de devolver con sus padres... ...porque aquí desde luego no hacen nada... ...las criaturas quieren, hay muchos que se ponen a llorar... ...porque yo los he visto por el puerto... ...que quieren ir con sus padres... ...entonces, ahí el gobierno tendría que meter... ...vamos, tendría que poner ahí cartas en el asunto... ...y devolver a esos niños a sus casas... ...pues intentar por lo menos encauzarlo un poquito... ...porque aquí están un poco como desbocados... ...la ciudad está desbocada porque ahí... ...salen a la calle, están... ...como no acuden al centro y no tienen normas ni hábitos... ...pues delinquen, porque no tienen suficientes... ...lo único que hacen es pedir, lo único... ...y la verdad es que la población está un poco cansada... ...de tener tantos, tantos niños por las calles... ...sin control... ...y debería de haber un poquito más de control... ...ya que han entrado ilegalmente... ...tenía que salir todo ya y... ...poco es de 15 en 15... ...los niños que tienen que estar con sus padres y en su país... ...no estoy de acuerdo... ...porque todo ser humano tiene derecho a mejor vida... ...y a segundas oportunidades... ...son niños que han entrado con... ...con ilusión, con... ...con esperanza... ...entonces yo creo que todo el mundo tenemos... ...esa... ...cómo decirte... ...tendríamos que tener esa oportunidad... ...no estoy de acuerdo... ...totalmente... ...me parece mal inclusive... ...eso le digo todo... ...que hay que darle oportunidad a todo el mundo... ...porque cuantos españoles hemos estado emigrando... ...y todas... ...todas las nacionalidades del mundo han emigrado... ...uno a otro país de otro... ...y yo creo que es injusto lo que se está haciendo con estos chavales... ...que podían... ...tener mejores condiciones... ...mejores... ...no sé... ...darles... ...cursos... ...formación... ...formación profesional para que estos chiquillos salgan adelante... ...porque tú vas a Alemania y te ayudan... ...y te dan formación... ...vas a Italia lo mismo... ...españa tendría que dar ejemplo también de esto... ...porque cuantos españoles han emigrado... ...en su tiempo... ...mis padres han sido emigrantes también... ...han venido también de... ...o sea que... ...tenemos que tener todos algún antepasado que ha emigrado... ...pues que no tienen ni idea de nada... ...los que se supone que tienen que pensar y hacer las cosas... ...y lo hacen peor imposible... ...o sea... ...una vergüenza... ...eso es una vergüenza... ...y cualquier persona que le preguntes... ...incluso el otro día... ...estábamos en un taxi... ...y él decía... ...yo soy de religión musulmana... ...y español... ...y esta persona nos decía eso... ...dice o sea... ...nosotros aquí no podemos atender... ...a toda esa gente... ...o sea lo lógico es... ...que los devuelvan con sus familias... ...eso es lo que opino... ...y supongo que es lo que opina cualquier persona... ...con dos dedos de frente... ...en mi opinión sobre los menores... ...es que son dignos de lástima... ...la verdad... ...y que un país... ...si tuviese decencia... ...pues no llegaría a esos límites... ...de dejar salir a sus niños ¿no?... ...los niños es algo que es sagrado en la vida... ...y entonces la devolución ahora... ...pues hay que pensarlo muy bien... ...¿para qué os voy a engañar?... ...eso es un asunto político... ...es una gestión política... ...porque ahí el pueblo no podemos en sí... ...hombre podemos protestar... ...siempre se puede protestar... ...pero es una gestión política... ...y lo tienen que pensar muy bien... ...los dirigentes políticos... ...y entonces está en sus manos... ...y hay que hacer el menos daño posible... ...a esos niños desde luego... ...pues me parece fatal... ...me parece muy bien que es que... ...que vayan a Marruecos... ...que estén con sus familias... ...su regrupamiento... ...y me parece muy mal... ...nosotros venimos de fuera... ...venimos de Madrid, de Sevilla... ...y la verdad que da un poquito de... ...algunas calles da un poquito de yuyu... ...por la noche cuando con tantos menas y todo... ...y aparte más que nada da pena por ellos... ...entonces lo que viene bien es que vayan... ...a reagrupamiento con sus familias... ...que es lo que les pertenece... ...que sería lo bueno para ellos... ...y para el resto de la ciudad de Ceuta también". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!